Cruz se da cuenta de que Petra le oculta algo y esto le preocupa. Al notar los cambios en el comportamiento de Petra y la información que ella oculta, Cruz decide investigar la situación. Durante su investigación, Cruz se da cuenta de que el alcance de la relación entre el conde de Ayala y Margarita no es lo que Petra mencionó. Cruz descubre una relación seria entre Ayala y Margarita. Ante esta verdad, Cruz se pregunta por qué Petra le mintió. Cruz decide hablar directamente con Petra para entender por qué le mintió. Adopta un enfoque abierto y comprensivo hacia Petra para comprender sus intenciones y motivaciones. Sin embargo, las respuestas de Petra plantean aún más preguntas en la mente de Cruz. Rómulo comienza a cuestionarse si Ricardo es la elección correcta para el puesto de mayordomo. La creciente tensión entre Pía y Ricardo también deja a Rómulo en una situación difícil. Rómulo, que tiene estrechas relaciones tanto con Pía como con Ricardo, observa esta tensión y trata de prevenir sus consecuencias. En esta desafiante situación, el deber de Rómulo no solo se limita a mantener el palacio en orden, sino también a mantener la felicidad y la eficiencia laboral de los empleados. Los roces entre Pía y Ricardo afectan negativamente el ambiente laboral, lo que preocupa a Rómulo. Por eso, Rómulo decide avisar a Pía y Ricardo. Les recuerda que deben trabajar en cooperación y respeto, y que un ambiente armonioso es importante para la paz y el orden del palacio. También enfatiza a Pía y Ricardo la importancia del entendimiento y la comunicación mutuos y afirma que deben apoyarse mutuamente. La advertencia de Rómulo une a Pía y Ricardo, animándolos a resolver problemas y cooperar. Ambas partes toman en consideración las palabras de Rómulo e intentan enmendar su relación. Este es un paso importante para mejorar el orden y el ambiente de trabajo en el palacio. López se pregunta sobre los secretos que Vera le oculta y la presiona al respecto. Insiste en que Vera revele sus secretos, pero Vera permanece resueltamente en silencio. Pase lo que pase, no quiere compartir sus secretos y es persistente al respecto. En esta tensa situación, hay que encontrar puntos en común en la relación entre Vera y Lope. En este punto, Salvador interviene para equilibrar su relación y aliviar la tensión. Salvador intenta comprender el silencio de Vera y calmar la curiosidad de Lope. Salvador le cuenta a Vera la importancia de compartir secretos y los sentimientos de Lope. Al mismo tiempo, le dice a Lope que debe respetar la privacidad de Vera y que forzar una revelación podría dañar su relación. El papel de Salvador como mediador ayuda a establecer una comunicación equilibrada entre Vera y Lope. La decisión de Catalina de marcharse afecta profundamente a Pelayo. Es posible que inicialmente haya utilizado a Catalina para impulsar su negocio de mermeladas, pero después de la decisión de separarse, se da cuenta de sus verdaderos sentimientos. Pelayo comienza a comprender su verdadero amor por Catalina y valora el tiempo que pasa con ella. La decisión de Catalina de marcharse genera un gran sentimiento de impotencia y arrepentimiento en Pelayo. Para él, Catalina pasó a ser parte de su vida y los momentos que pasaba con ella ocuparon un lugar importante en la vida. De Pelayo. Ahora, sentir su ausencia sacude profundamente a Pelayo. Pelayo espera desesperadamente que Catalina le perdone. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para reconstruir su vínculo con ella y recuperar lo que perdió. Sin embargo, sabe que las cosas ya no serán iguales y conseguir el perdón de Catalina no será fácil.